hola chicas cómo están espero que se encuentren súper súper bien en el día de hoy vamos a hacer este hermoso arete es un arete de flores este arete vino de un diseño que me habían pedido pero ese modelo no se pudo realizar y tratando de hacer ese encontré un paso a paso que vino a terminar siendo este modelito está precioso y bastante fácil de hacer los materiales son bastante sencillos solamente cristales y mostacillas les recuerdo también chicas que tenemos el otro canal ya somos 550 en el otro canal que es el canal de costura si no ha ido a visitarlo y si no te has suscrito te voy a dejar por acá el enlace para que lo puedas hacer y vamos con los materiales tenemos por acá mostacillas número 11 número 8 una lágrima cristales número 8 blanco cristales número 6 rojo y cristales número 6 dorado también vamos a utilizar un enganche de lo que tienen en el grafe en la parte de atrás y lo de este que es un hilo nylon número 2 o pueden utilizar también el fahrenline o el slum cualquiera de estos lo pueden utilizar para hacer este modelo yo acá tengo mi aguja plana número 10 la estoy usando con el hilo que estoy informando ya yo lo tengo enhebrada con un poquito menos de una yarda de hilo para empezar con el modelo lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar cuatro cristales cuatro mostacillas alternándolo un cristal una mostacilla un cristal y una mostacilla cristal número 8 y mostacilla número 8 también lo vamos a alternar y continuamos luego que lo tengamos de esta manera vamos a pasar a una de las mostacillas voy a ajustar en esta que le queda al lado y no donde está el nudo para que lo haya que el nudo queda escondido debajo de uno de los cristales y vamos a tomar un cristal rojo, tres mostacillas, un cristal rojo y lo vamos a pasar de mostacilla a mostacilla, esto lo vamos a hacer de una mostacilla a otra hasta dar toda la vuelta bien, le tiene que quedar de esta manera, luego de dar toda la vuelta, yo aún estoy posicionada en la mostacilla donde termine yo voy a subir ahora por el cristal rojo que me queda enfrente, voy a pasar las mostacillas, voy a pasar el cristal y luego de esto, entonces me voy a posicionar en la siguiente mostacilla que queda ahora vamos a tomar un cristal dorado, dos mostacillas número 11 y otro cristal dorado y lo vamos a pasar de mostacilla a mostacilla igual que hicimos anteriormente, pasamos de mostacilla a mostacilla, le va a quedar de esta manera y lo vamos a repetir hasta dar toda la vuelta nuevamente bien, aquí ya estoy colocando el último juego de cristal, dos mostacillas y cristal pasando por la mostacilla número 8 de la parte de abajo y de esta manera le tiene que quedar luego que tengamos esto, vamos a proceder a colocarnos pasando por la mostacilla y el cristal en el juego de tres mostacilla que está en la parte de abajo pasamos por la mostacilla y el cristal y nos posicionamos en la primera mostacilla del juego de tres mostacillas que tenemos en la parte de abajo desde acá vamos a tomar desde acá vamos a tomar un cristal dorado y una mostacilla número 11 y la vamos a pasar por las dos mostacillas que están en la parte de arriba bastante fácil, tomamos un cristal dorado y una mostacilla y la pasamos por las dos mostacillas que están en la parte de arriba ahora sí que se enfoca un poco ya aquí estamos formando nuestra flor entonces, ahora vamos a bajar a la mostacilla que está en el cristal rojo pero lo vamos a hacer de manera contraria ahora vamos a tomar primero la mostacilla y luego el cristal para que el cristal quede en la parte de abajo van a ver como tomamos el cristal en la mostacilla primero la mostacilla y luego el cristal y ahora lo vamos a pasar por la mostacilla que está en la parte de abajo lo mismo que hicimos pero ahora es de manera contraria y ahí ya juntamos y formamos nuestra primera flor ahora yo lo que voy a hacer es que voy a volver a subir y voy a reforzar esta parte voy a volver a entrar por el cristal dorado me voy a posicionar en las mostacillas y le voy a dar varias vueltas para que hagan la forma de flor en el centro y que las mostacillas no se vean así como todas despegadas sino que se unan y formen las cuatro mostacillas como una florcita ven, de esta manera yo estoy pasando y le voy a aguja por todas las mostacillas no por los cristales sino por las mostacillas déjenme ver como se lo enfoco ok ahora si yo paso solamente por las mostacillas no por los cristales sino por las mostacillas para darle forma de esta manera nuevamente paso por todas las mostacillas para ya unirla concretamente y que se vea bien redondito se vea la florcita bien formada y luego de esto voy a pasar a el siguiente cristal rojo miren como se lo enfoco mirenlo ahí yo pase por todas las mostacillas la reforce ahora voy a bajar por mi cristal dorado por mi cristal rojo y me voy a posicionar del otro lado y voy a hacer el mismo proceso paso por el cristal dorado por el cristal rojo por la mostacilla para subir al otro lado de esta manera luego de esto voy a proceder a hacer el mismo proceso por todas las florecitas que tengo acá formada me posiciono en la primera mostacilla de las tres que están entre los dos cristales rojos ahí tomo entonces un cristal dorado y una mostacilla la mostacilla número 11 recuerden que en esta parte estamos trabajando con las mostacillas número 11 o sea las mostacillas más pequeñas tomamos cristal tomamos mostacilla pasamos solamente por las mostacillas y bajamos tomando mostacilla y cristal y nos colocamos nuevamente en la mostacilla ya lo verán y nos sigo yeah y si verse le zoom he hecho todo el proceso bien yo acá ya he hecho todo el proceso ya tengo todas mis olores formadas voy a volver a bajar a los cristales a los cristales rojos y voy a pasar desde un cristal rojo hacia la mostacilla que está después del otro cristal rojo tomando una mostacilla dorada número 8 un cristal blanco número 8 y otra mostacilla dorada número 8 y la voy a pasar de un extremo al otro una mostacilla, un cristal y una mostacilla y pasamos de acá hacia la mostacilla del otro lado lo pueden hacer también de mostacilla a mostacilla si quieren que el diseño le quede más cuadrado pero en mi caso este no es mi caso en este momento ya yo voy a pasar acá entonces me voy a posicionar desde acá lo voy a voltear para que lo puedan ver yo estoy acá en la primera mostacilla de las tres mostacillas que están en los cristales rojos yo voy a tomar ahora tres mostacillas número 11 y la voy a pasar desde esta mostacilla hacia la otra mostacilla dejando una mostacilla de por medio mírenlo acá es bastante fácil yo estoy en esta mostacilla dejo una de por medio y paso la siguiente y me posiciono nuevamente en el cristal rojo paso la mostacilla quedan estos piquitos de tres en la parte de atrás mírenlo acá como los cristales tienen mucho brillo no se ven muy bien pero ustedes lo van a ver ahora paso al cristal y nuevamente tomo una mostacilla dorada un cristal blanco y una mostacilla dorada número 8 ambos y paso desde el cristal a la siguiente mostacilla y hago el mismo proceso que hice anteriormente con las tres mostacillas número 11 y y y y y y y y y Bien, ya he puesto dos juegos de cristales y las mostacillas número 11, ven que bonito se está viendo, ahora yo voy a poner nuevamente otro cristal número 8 con mostacillas, pero ya no voy a poner el juego de tres mostacillas número 11, sino que voy a poner el enganche, o sea para el cierre, yo estoy pasando de mostacilla a cristal como ya lo había dicho anteriormente y ahora me voy a posicionar en la mostacilla y acá en vez de poner el juego de mostacillas, sino que me voy a poner en la del medio, no voy a poner el juego de mostacillas de tres mostacillas número 11, sino que voy a poner cuatro mostacillas número 8 para hacer el enganche, lo voy a reforzar y voy a continuar poniendo los cristales que me faltan. Gracias. 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 Bueno, yo listo para los que tienes que ver el enganche en el enganche. Bien, luego de que ya hayamos puesto todos nuestros cristales, vamos a ir movilizándonos por cada uno de ellos para colocarnos en la parte que quede contrario a donde está el enganche. Yo me voy a ir moviendo por mostacillas y cristales hasta llegar a la parte donde yo quede frente a frente con el enganche o la parte donde yo coloque las mostacillas para colocar el enganche para colocar la lágrima vamos a utilizar dos mostacillas, una lágrima, una mostacilla subimos nuevamente dejando la mostacilla de abajo sin pasarla por la aguja subimos por la lágrima pasamos la mostacilla que sigue sin tocar y tomamos una mostacilla pasamos por la segunda y ahí es que vamos a subir gracias 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 gracias